La base Santa Cruz de la empresa de transporte escolar de la unidad empresarial de base Mayabeque cuenta con un parque de 28 ómnibus, de ellos cuatro paralizados a largo plazo por chapistería, baterías y gomas. El resto de los carros están disponibles para prestar sus servicios a las direcciones de salud y educación en el municipio y a la empresa provincial de campismo popular. Tenemos cinco ómnibus prestando servicio a trabajadores del campismo que vienen desde los distintos asentamientos hacia el campismo. En el servicio de salud pública contamos con un ómnibus medibus que traslada todos los días los enfermos que van del hospital de acá de Santa Cruz hacia los distintos hospitales de La Habana con una frecuencia de lunes a viernes. Tenemos el servicio médico que sale también del hospital de acá de Santa Cruz hacia los hospitales de Huines y San José, trasladándole el servicio de médico de ocho horas que sale por la mañana y regresa por la tarde. Tenemos el sector de educación, once pases diarios, que son las guaguas que trasladan los estudiantes todos los días que van desde los distintos asentamientos a las escuelas de los mismos a estudiar por la mañana y se retornan por la tarde. Tres tiros de profesores que hacen esa misma función con los profesores que vienen hacia el municipio a impartir las clases, el servicio de guardia, los centros internos que tenemos como la Escuela Jesús Suárez Ayol, la Academia de Bolseo, Julio Antonio Mella, que es la escuela especial, le prestamos servicio también a un carro que permanece de guardia ahí en esa escuela. Próximo a iniciar el curso escolar 2020-2021, los transportistas se alistan para trasladar a los escolares internos y semi-internos. Estaremos trasladando a los estudiantes del Politécnico Jesús Suárez Ayol, los de la Escuela de Deportes, Eide Antonio Ñico Jiménez, que queda en Guine, estaremos entrando a los Camilitos y estaremos entrando a los estudiantes de Deportes de la Academia de Bolseo de acá del municipio. Todos los carros están en primera posición, pero existir algún inconveniente en el servicio están en contractividad para cumplir con sus clientes. Cuando se nos rompe un carro, siempre estamos alertando al cliente, por favor, tiene los números de teléfono, que nos llamen, para de la manera más rápida acudir a resolver el problema y que no haya una afectación del servicio. Los ómnibus escolares en viajes de retorno pueden recoger en puntos de transportación de pasajeros como establece la resolución de pago por alcancía. Cumpliendo con todas las medidas preventivas, los trabajadores de la base de transporte escolares en el norteño territorio de Mayabeque asumen su objeto social en la nueva normalidad. Jenny Brito, en directo, desde Santa Cruz del Norte.